Muy buenos días, en nombre de la Fundación Compartir, bienvenidas, bienvenidos, quiero saludar muy especialmente a Pedro Gómez, Presidente de nuestra Junta Directiva, Luisa Gómez, la Presidente de Compartir, Leonardo Villar, Director de Fede Desarrollo, Joshua Mitrotti de la ACR, a todos, no voy a mencionarlos a todos porque me demoraría muchísimo, quería contarles que este es el tercer desayuno de debate, de debate a partir de una alianza que hemos suscrito entre Fede Desarrollo y Compartir, es el tercero, los primeros dos se refirieron, el primero a movilidad social y educación, el segundo a evaluación de docentes y hoy nos encontramos con un aspecto de algo muy importante y es el tema de posconflicto y educación, particularmente en un aspecto, el que tiene que ver con la incorporación de excombatientes, de desmovilizados a un proceso productivo y qué tiene que ver la educación en ese contexto. Lejos de pensar que nosotros vengamos a plantear verdades absolutas ni mucho menos, lo que queremos es generar debate, de manera que van a estar bienvenidas las opiniones de todos ustedes. El formato que tenemos es el siguiente, en primera instancia Susana Martínez de Fede Desarrollo va a hacer una exposición de unos 15 minutos en compañía de Juan Mauricio Ramírez que ya está llegando, son unos 15 minutos, posteriormente Joshua Mitrotti va a hablar y después va a ver algo muy interesante y es que una investigadora pero que a la vez es empresaria y que ha tenido experiencia en incorporación de desmovilizados va a hablar y hasta donde tengo entendido va a haber un poco de palo respecto a lo que estamos haciendo, cosa que me parece extraordinaria, extraordinaria. Bueno, eso es, yo no quiero molestarlos, quisiera que Leonardo Villar dijera hola, simplemente quédate en tu puesto. Bueno, muchas gracias Rafael, yo simplemente quiero saludar a Rafael, a don Pedro, a Luisa por la posibilidad de tener este convenio, este trabajo conjunto que estamos haciendo entre Fede Desarrollo y la fundación, creo que realmente las experiencias que hemos tenido en los dos encuentros anteriores han sido muy provechosas, se ha podido discutir con base en algo que no pretende ser una investigación y eso quiero ser muy claro, es simplemente un punto de partida para promover la discusión, lo que se está haciendo con estos pequeños documentos y creo que están cumpliendo claramente su propósito. Entonces, simplemente quiero dar ese saludo y pasar a la siguiente parte de la agenda. Muchas gracias Leonardo. Todos ustedes saben que en compartirpalabramaestra.org está todo el texto de esta, digamos, investigación. Susana, bienvenida. Bueno, gracias Rafael, buenos días a todos. ¿De dónde pasa? ¿Cómo lo va a pasar? Ah, ya, del de abajo. Bueno, en el día de hoy queremos presentar el tercer documento de política que estamos desarrollando entre Fede Desarrollo y la fundación Compartir. Esta es una serie de dos informes que decidimos separar porque el rol de la educación en el posconflicto es muy grande y muy compleja. Entonces, este es el primero en donde nos concentramos solamente en qué podemos hacer con la educación como instrumento para la reinserción de desmovilizados en el posconflicto. El siguiente, que los esperamos en dos meses en otro desayuno, nos vamos a concentrar solo en cómo podemos usar la educación como instrumento para el desarrollo de las zonas rurales en el marco de lo que se está negociando en este momento en los acuerdos de Labán. Entonces, es importante tener en cuenta que acá solo trabajamos el tema de los desmovilizados. Bueno, en el documento de política que podrán encontrar en la web, tenemos cuatro temas. Primero, revisamos las características demográficas, educativas y laborales de los desmovilizados. Segundo, vemos cuál es el rol de la educación en experiencias previas, tanto en Colombia como tenemos un caso del Salvador. Después vemos la importancia del proceso de reinserción y el apoyo psicosocial en el desarrollo de las habilidades socioemocionales, ya que se ha demostrado que esta es una parte esencial de la reinserción de los desmovilizados. Y finalmente hablamos de las implicaciones de política. Entonces, lo que queremos ver, la principal pregunta es cómo la educación puede ayudarnos en el proceso de paz y para que los reinsertados puedan realmente entrar a la vida civil, que no ingresen, por ejemplo, a bandas criminales, que sean empleados, que tengan trabajos formales y que el proceso de paz sea exitoso. Pero solo nos focalizamos en el tema educativo. Hay muchas otras dimensiones que se pueden tratar, pero acá trabajamos solamente el tema educativo. Entonces, desde el 2003, según información que tenemos, se han desmovilizado cerca de 57.000 personas de los diferentes grupos armados, FARC, ELN y sobre todo de la SAU. 84% de estas personas entraron al proceso de reintegración del gobierno de la Agencia Colombiana para la Reintegración, a la ACR, que vamos a tener muchos más detalles en la presentación que sigue después de la nuestra. También sabemos que entre 1999 y el 2014 teníamos 5.500 niños y niñas y adolescentes que se desvincularon en grupos armados. Esto porque en las cifras que encontramos de 57.000 personas solo incluían personas mayores de edad. Entonces, para tener en cuenta, acá no vamos a centrar en personas adultas, pero hay que tener en cuenta que también 5.500 eran menores de edad. Bueno, entonces, nosotros primero hicimos una caracterización también para entender la problemática y es importante tener en cuenta que estas no son las características demográficas, educativas y laborales de las personas que se van a desmovilizar con la firma del acuerdo de paz, son personas que ya se han desmovilizado, pero podríamos asumir que pueden tener un perfil parecido. No tenemos en este momento cifras de los 6.700 combatientes de las FARC. Tal vez existen en estudios que no conocemos, pero esta es la caracterización de los que ya se desmovilizaron según la ACR. Entonces, tenemos 57.000 desmovilizados, 5.500 menores, 6.700 combatientes de las FARC. Entonces, vemos que es un porcentaje relativamente pequeño a todo el trabajo que ya ha venido haciendo la ACR, 87% son hombres, 85%, alrededor de 85% se han desmovilizado en zonas urbanas. Los desmovilizados, la mayor, están regados en todo el país, pero se concentran principalmente en Antioquia, el 20%, en Bogotá, 10%, Córdoba y Mera. Esto es muy importante para lo que estamos proponiendo, lo que discutimos y es que la mayor parte de los desmovilizados son adultos. Entonces, vemos que el 70% tiene entre 26 y 40 años. Esto nos da muchas oportunidades a crear programas educativos y laborales ya que están en la edad productiva más alta. Pero también hay que tener en cuenta que hay que tener políticas diferenciadas, ya que, por ejemplo, puede ser mucho más fácil tener programas de educación para el trabajo y programas para que terminen el bachillerato y la educación media de alfabetización para este grupo, pero que se pueden crear estrategias diferenciadas para los que tienen entre 41 y 60 años. Y mucho más fácil, de hecho, este grupo en donde se podría plantearse en un nivel educativo que ingresen a programas técnicos y tecnológicos o de educación superior. Entonces, esta estructura de edad es muy importante también para saber qué se puede hacer para cada grupo de edad. Entonces, yendo a la parte educativa, vemos que tenemos un 18% por establecer. Muchas veces estas personas que no reportan su nivel educativo es que tienen muy bajo nivel educativo. Podríamos asumir, pero no tenemos los datos. Entonces, vemos que la mayor parte tienen menos de primaria, por ejemplo, 10%, el azulito acá están en proceso de alfabetización, 28% tienen primaria, 17% tienen básica secundaria y solamente 28% tendrían bachillerato. Entonces, esto también nos ayuda a decir, bueno, ¿qué podemos hacer con cada grupo? No podemos plantear solamente formación técnica y tecnológica, solo la podríamos plantear para este grupo, ya sabemos, igual es 28%, es un gran número, pero podemos plantear también formación de media profesional con programas del SENA y esto ya está haciendo la ACR con este 17% y programas de alfabetización y de formación para el trabajo para este grupo que tiene un nivel educativo mucho más bajo. Igualmente, esto depende de la relación entre el nivel educativo y la edad. Si tenemos personas de 17 a 24 años con un nivel educativo, por ejemplo, si estuvieran aquí terminando la básica secundaria, es mucho más fácil crear programas para que termine el bachillerato y puedan ingresar a la educación técnica y tecnológica. Entonces, por eso es importante que veamos quiénes son. Bueno, estas son las estadísticas que tenemos de mercado laboral. Es importante tener en cuenta que estas cifras no son 100% confiables porque las cifras que tenemos del DANE, de la encuesta de calidad de vida y de la encuesta integrada, mide, por ejemplo, tasa de ocupación, tasa de desempleo con unos módulos y se construyen de muchas preguntas. Y acá solamente tenemos cifras de la ACR, tenemos autorreportadas, si trabaja o no, si tiene un trabajo formal o no. Entonces, puede que difiera con respecto, puede que no, difiere con respecto como el DANE ni de las estadísticas. Pero la información que tenemos, entonces la estamos usando. Entonces, aquí vemos que la tasa de ocupación es del 53%, que está un poco por debajo de la tasa nacional del 58%. También vemos que la tasa de desempleo es del 15%, está a 6 puntos por encima de la tasa nacional. La informalidad llega al 66%, 16 puntos por encima de la tasa nacional, que es del 49%. Y la tasa de inactividad, que la definimos como aquellos que no trabajan, no estudian y no están buscando trabajo, o sea que no se declaran como desempleados, es del 22%. El 20% estaría por debajo del promedio nacional. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta también para pensar en el proceso de educación y de formación para el trabajo y de articulación con el mercado laboral. Ahorita, bueno, conversábamos antes del desayuno que, por ejemplo, la informalidad tiene dos factores. Uno es que puedan existir las oportunidades en el mercado formal. Otra es que muchos de los desmovilizados tienen procesos penales pendientes, entonces no se pueden integrar en el mercado formal. Y otra es que debido al nivel educativo, muchos tienen menos de bachillerato, el mercado formal, así no tuvieran procesos pendientes, no los podría integrar. Entonces, es un proceso muy complejo que no depende de la ACR, sino que depende de temas judiciales y de temas educativos. Y es importante tenerlo porque uno de los objetivos que nosotros planteamos es que estos desmovilizados puedan entrar en el sistema formal, pero es muy complejo. Entonces, nosotros, la segunda parte, miramos algunos ejemplos de programas. Es muy difícil, fue muy difícil encontrar información detallada sobre programas, tanto programas que se hicieron en el proceso de PAS con el M19, el EPM y Quintín LAME. No encontramos muchos detalles, pero sí vimos que básicamente los programas tienen en cuenta siempre procesos de capacitación, de educación, programas de validación para el bachillerato para que pudieran terminar el bachillerato más rápido. Y este proceso tuvo un énfasis en resolución pacífica de conflicto. Encontramos en este estudio de Villarraga-Sarmiento que también hay que tener en cuenta que el M19, el EPM tenía desmovilizados con un nivel educativo mayor a los que tienen en este momento las FARC y el ELN. No tenemos exactamente el promedio de los años de educación, pero sí sabemos que eran más educados. Entonces, tal vez el proceso de reinserción por ese nivel educativo era diferente al que tenemos hoy, en donde la mayor parte no tienen primario, no tienen educación media. También revisamos el programa Reintegración a la Vida Civil, una fuente del 2003, y la Política Nacional de Reintegración Social-Económica. Y vimos también, tienen programas de educación acceso a primaria, secundaria y media, estímulo económico para educación superior y formación para el trabajo y apoyo psicosocial. Y esto es muy importante, ahorita les vamos a explicar un poco y eso es algo que está desarrollando mucho la ACR porque se ha mostrado evidencia de la educación no es suficiente ya que han tenido proceso, bueno, una vida como combatientes y parte de la reinserción es todo un proceso psicológico para que ellos vuelvan a integrarse a la vida civil. Y eso es algo que está haciendo la ACR que ya vamos a ver. En El Salvador revisamos experiencias, nos interesó el caso de El Salvador, ya que ellos hicieron el proceso de paz con el Frente Nacional de Liberación para Bundo Martín. Y desde los años 90, y ya llevan 20 años en el proceso de reinserción, entonces nos interesó, no tenían muchos detalles como para ver exactamente cómo se hacía el proceso de reinserción con educación y con apoyo psicológico. Pero vimos que en general estaban haciendo lo que estamos haciendo acá, que es, tenían becas educativas, programas técnicos y tecnológicos, también cubrían costos de libros y manipulación para los que entraban los programas educativos. Sin embargo, y eso es algo que sería interesante debatir, a pesar de los programas que se desarrollaron, surgieron muchas pandillas y delincuencia en las zonas urbanas, como hoy conocemos a los maras y los maras son una consecuencia de los, en ese momento de los reinsertados del Frente Nacional para Bundo Martín. Entonces, aquí viene el debate, bueno, si hay procesos de educación, pero cómo tenemos que integrar y cómo tenemos que integrar a los jóvenes para prevenir que entren a bandas criminales y que lleguemos a tener un problema como el de los maras en El Salvador. Entonces, bueno, acá vemos en general que los programas incluyen programas educativos y formación para el trabajo, como lo hace actualmente la ACR y más adelante van a tener más detalles que no encontramos de manera pública. Encontramos en nuestra revisión que estos programas no tienen en cuenta estrategias diferenciadas para reintegración de áreas urbanas y rurales, pero nos dijeron que sí hay, lo que pasa es que no es información pública, entonces más adelante nos van a contar cuál es esa estrategia diferenciada, porque es muy importante para lo que se está negociando en este momento en La Habana, ya que hay un componente rural muy grande. No encontramos tampoco evidencia de resultados de impacto, sobre todo que muestren qué pasa con los que entraron al programa educativo y qué pasó con los que no entraron al programa educativo. Se están desarrollando programas de medición y programas para desarrollar indicadores en la ACR, pero es difícil en este momento y al menos con información pública saber, bueno, qué pasa si yo tengo el programa de apoyo psicosocial y qué pasa si no, qué pasa si entro a ese programa educativo, qué pasa si no. Entonces, eso proponemos que se debe reforzar y bueno, y no hay muchos detalles de esta información. Para pasar a las habilidades socioemocionales, como les contaba en la literatura, dicen que en este momento las habilidades socioemocionales son más importantes que la educación para tener éxito en el mercado laboral. Esto no se habla solo en términos de desmovilizados, sino para cualquier niño. Entonces, el desarrollo de las habilidades socioemocionales como la responsabilidad, la amabilidad, estabilidad emocional, apertura a la experiencia, extraversión, van a determinar que una persona pueda o no pueda entrar o pueda seguir o pueda tener mayores ingresos o continuar o ascender en el mercado laboral. Y esto también se ha encontrado en el caso de los desmovilizados. Por ejemplo, un Chaux 2015 dice que la población expuesta a ambientes de violencia tendrá que demostrar bajos niveles de empatía, que es muy importante en el mercado laboral y que son necesarios también para la convivencia pacífica una vez se reintegren a la vida civil. Esto es algo que se está trabajando muy fuerte en la ACR, incluye un programa de apoyo psicosocial para desmovilizados. Según la información que tuvimos de personas que habían trabajado en la ACR, esto se hace cada dos semanas y pueden ser individuales o colectivos. 99% de las personas que entraron al proceso, como les decía, 86% de las personas desmovilizadas entran a la ACR, según las estadísticas de 2014 y 99% de las que entran en la ruta de la ACR tienen apoyo psicosocial, que no es el caso, por ejemplo, con la parte educativa que encontramos que solamente 26% de los desmovilizados que entran, entran a la parte educativa. Entonces tenemos mucha mayor participación en el área psicosocial, que es muy importante que en el área educativa. En una evaluación de econometría que encontramos de 2010, la percepción era muy positiva, si el 96% de los desmovilizados consideran que el programa es importante para su reintegración, perciben que les ha ayudado a la crianza de sus hijos. Una estadística que olvide es que 49% de los desmovilizados se reintegra a la vida civil y con sus familias, entonces parte de este proceso se hace con ellos y con sus familias. Entonces decían que también les había ayudado mucho a la crianza de sus hijos y los familiares decían que los desmovilizados eran más amables y resueños. Esto fue un estudio cualitativo de una evaluación que hizo econometría. Entonces mirando otros ejemplos que tuvieran en cuenta la parte psicosocial, encontramos una evaluación de Liberia, Liberia también tuvo una guerra civil, el programa era dirigido solo a excombatientes entre los 18 y 35 años y encontraron, ellos no tenían un apoyo psicosocial, sino que tenían una terapia cognitiva conductual, que bueno, no soy experta pero es una terapia que los lleva a tomar decisiones para salir de ciertos problemas, bueno yo necesito un trabajo entonces tengo que hacer A, B y C para llegar a un trabajo, es como casi un coaching. Entonces, y es diferente a lo que está haciendo en este momento la ACR. Entonces el programa que ellos tenían incluía la terapia cognitivo-conductual, la terapia más el dinero, entonces les daban un dinero correspondiente a tres salarios mensuales para que ellos pudieran trabajar y recertarse y bueno, entonces se mostró que los crímenes debido a la terapia conductual, los crímenes de violencia se redigieron entre 20 y 50% y los efectos empezaron después de un año. Los que recibían la terapia más el dinero mostraron que después de un año tenían un 44% menor probabilidad de cargar un arma y 43% menor probabilidad de vender drogas y reportaron menor agresión. Y los que recibieron solo dinero, es como una mezcla, entonces solo terapia, dinero y terapia y dinero, aumento del ingreso, se redujo el crimen en el corto plazo pero los efectos desaparecieron en el transcurso de un año. Entonces esto muestra la importancia de la combinación de terapia con educación, bueno acá no hay educación pero, y de formación para el trabajo y de pronto unas transferencias condicionadas ya que estos pueden tener efectos más fuertes y duraderos. Bueno, entonces aquí pasamos a… Bueno, muchas gracias. Entonces, un poco haciendo como el balance de estos elementos, tenemos varias cosas. La primera es que obviamente desde el punto de vista social y económico la reinserción efectiva depende de la capacidad de vincular a esta población a procesos sostenidos de generación de ingresos suficientes y sostenidos como estoy indicando. Una de las cosas que se requiere, yo creo, es la generación de información y de indicadores que permitan ver qué tan efectivas están siendo las intervenciones, que permitan hacer el seguimiento a las personas que están siendo objeto de esas intervenciones y qué pasa con ellas, cuántas entran al sector formal, cuántas se mantienen ahí, cuántas se involucran en emprendimientos exitosos, si ese es el caso. Bueno, la verdad es que no sé si ahora el director de la serie nos podrá decir un poco más, pero no encontramos mucho, digamos, esa información para poder evaluar estas políticas. El ejemplo del Iberia es bien interesante porque justamente permite hacer una evaluación de impacto y permite ver qué funciona, qué es… de alguna manera tiene un efecto transitorio y qué tiene un efecto más importante. Lo que nosotros encontramos haciendo esta revisión tanto de la literatura como en el caso colombiano es que efectivamente aquí hay unos elementos claves que tienen que ver para esa inserción efectiva de generación de ingresos sostenidos es la generación de capacidades, la formación de capacidades, rutas de empleabilidad que también se requieren y de ahí también la absoluta importancia del involucramiento del sector privado y también el apoyo psicosocial. Ese es un tema fundamental, el desarrollo de hábitos, habilidades socioemocionales para una inserción exitosa en el mercado laboral. Creemos que eso es un elemento clave y de alguna manera, pues el director ahora lo va a poder decir el de la ACR, pero creemos que en general la ruta de reintegración que tiene, la ACR tiene todas estas o los principales elementos. El reto obviamente es cómo lograr una gestión efectiva que tenga resultados y nosotros señalamos algunos ejemplos, algunos factores críticos que nos gustaría señalar dentro de esto. Bueno, el primer factor es, digamos, que el éxito depende en buena medida, como estamos diciendo, de vincular a esta población a procesos de generación de ingresos. Por sus características, en realidad, eso tiene mucho que ver con el sector formal. Digamos, en principio, la capacidad de insertarlos en el empleo formal es probablemente la forma más efectiva de lograr la reincorporación, la reiniciación social y económica de esta población. Pues aquí va a haber una persona empresaria que le ha apostado a este intento de tratar de incorporar dentro de una empresa formal esta población dentro de esquemas contractuales, formales y vamos a, pues nos parece bien interesante por esa razón oír un poco cuál es su percepción de este factor. En segundo lugar, para una parte de esta población, por lo menos, claramente se necesita la formación de capacidades. Ahí hay un punto clave y es con qué, esa es una población que viene en todo caso con unas capacidades. No puede decir, bueno, ya se desarrolló, las han desarrollado, las desarrollaron en medio del conflicto y de su participación en grupos armados ilegales, etcétera. Y de alguna manera, uno podría decir cuáles son esas capacidades que ellos tienen y de qué manera podrían ser utilizadas positiva y efectivamente para su reinserción laboral. Eso plantea temas gruesos que la sociedad tiene que responder, como por ejemplo la vinculación de la parte de la población, por ejemplo, a la fuerza pública, si es el caso. ¿Cómo puede ser eso? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Cómo debería darse? Es un tema político también, obviamente, de definición de hasta dónde quiere llegar la sociedad en términos de eso. Pero lo que quiero decir es, esto no son personas que vienen con todo, o sea, claramente el nivel educativo es bajo, el nivel educativo es bajo en la gran mayoría, la gran mayoría no tiene secundaria, educación media completa, etcétera, y por lo tanto se requieren esos procesos de formación. Pero vienen con unas capacidades que en todo caso se plantean como, digamos, como… Y la importancia de vincular esto también a sus proyectos de vida, eso es un tema que es fundamental. Si no hay proyectos de vida, en última instancia lo que desde el punto de vista personal hace más sostenible ese proceso es que se articulen a un proyecto de vida. Esto también plantea otro elemento crítico, creemos que es la exigencia por parte del gobierno nacional y del Estado en general, porque también tiene que ver con el rol de los gobiernos territoriales de coordinar efectivamente ofertas que existen. Un ejemplo es jóvenes en acción o jóvenes en acción rural. En principio uno podría decir, esa es una buena ruta para al menos parte de esta población, jóvenes en acción, ambos, rural y jóvenes en acción, sin embargo, tienen un límite, 24 años es, Susana, el límite para poder acceder a estos programas. Probablemente si queremos que esta población se beneficie mucho más de esta oferta, pues va a tocar modificar, al menos para ellos, ese límite de edad. Finalmente hay un tema fundamental que viene con el caso en particular de las FARC, pues esto es una guerrilla rural que viene del sector rural. Se plantea el tema de cuántos de ellos se van a quedar en sus sitios originarios o donde han vivido rurales y por lo tanto cuál es la agenda rural para la reinserción, que es diferente a la agenda urbana, no es lo mismo. En todo caso, yo creo que eso ha sido la experiencia. La gran mayoría de los reinsertados terminan en las ciudades. Eso es así y además es entendible por qué, porque definitivamente, justamente, esto está en la base también de las propias negociaciones y de los acuerdos de paz de La Habana, pues es la brecha rural urbana. Las oportunidades están en las ciudades, el 85% del empleo formal está en las ciudades, las mayores posibilidades de enganche, por lo tanto, a empleabilidad formal están en las ciudades, etc. Sí hay una agenda rural y esa agenda rural está sobre la mesa, está en el Plan Nacional de Desarrollo, la transformación del campo, son las recomendaciones de la misión rural y lo que uno espera es que en efecto, en los próximos cuatro, ocho, diez años, haya un cambio fundamental en las condiciones de vida del sector rural. Desde ese punto de vista, es también viable pensar que hay que diseñar una ruta, por ejemplo, de estrategia de reinserción vinculada a agricultura familiar. Agricultura familiar va a ser como el niño consentido de la transformación rural que se pretende hacer desde el gobierno, desde los acuerdos de La Habana, desde el Plan Nacional de Desarrollo también. Bueno, yo dejaría ahí el… Muchas gracias, Juan Mauricio. Entonces, Joshua Vitrotti, bienvenido a la Fundación Compartir. Siéntete absolutamente libre de todo. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación Compartir, a FEDESARROYO por abrir estos espacios, yo creo que son espacios fundamentales para hacer un balance de lo que han sido las políticas de normalización o de reincorporación en Colombia. Quiero arrancar primero haciendo un reconocimiento. Primero que en Colombia hemos tenido varios procesos de reincorporación en los últimos 50 años. Colombia, desde hace 50 años, ha desmovilizado y reintegrado a un sinnúmero de hombres. con algún éxito en algunas épocas, con retos y desafíos para todos. Por ejemplo, en los años 90 se implementó un modelo de normalización o de reincorporación que fue súper exitoso en materia política. Petro, Navarro, Vera Grave, Rosenberg, Pavón, Carlos Franco, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy creo que le han contribuido mucho más a la sociedad colombiana desde la política que desde las armas. Pero también hay que poner sobre la mesa que la reincorporación económica de esas personas tuvo unos desafíos. Fue un modelo que se pensó mucho desde mandos medios y mandos altos, poco desde las estructuras de combatientes. Tres, preguntémonos cuántos de los proyectos productivos entregados al M-19 hoy en día funcionan. Dos. Preguntémonos qué pasó con el EPL desafortunadamente en el Urabá, Chocuano y Antioqueño. Buena parte de las estructuras fueron presionadas por las FARC, eso hay que ponerlo sobre la mesa. Hubo un genocidio a las estructuras que abandonaron el EPL, desafortunadamente eso generó que vieran una posibilidad de protección en las Autodefensas Unidas lideradas por Carlos Castaño en los años 90 y 2000 y hoy buena parte de estar en las Bacrim. ¿Quién era Megateo? Megateo fue un desmovilizado del EPL. El clan Úsuga era un desmovilizado del EPL. Entonces, la historia hay que contarla y contarla bien, porque volver atrás y decir que el modelo de los 90 es un modelo eficiente, sí, en términos políticos, sí, en términos de las estructuras de mando y en términos de participación política, claro que sí, ha transformado al país. ¿Qué pasó con los combatientes? Reciclaron en fenómenos de violencia. Ahora bien, en la desmovilización paramilitar del año 2003 a 2006 también hubo unos desafíos. Primero, el gobierno nacional del presidente Uribe decidió romper con el modelo de los 90, un modelo que funcionó durante 12 años. Decidimos conscientemente que ese modelo había sido funcional, pero que tenía que terminar. En vez de darle la posibilidad a ese modelo de transformarse para implementar los acuerdos con las autodefensas. Estoy seguro que le hubiera ido mejor al país si hubiera aprovechado esa experiencia institucional, la hubiera transformado evidentemente de acuerdo a los acuerdos que se estaban pactando con las autodefensas, pero tenía una capacidad de presencia territorial, tenía un conocimiento del territorio y tenía particularmente un conocimiento del desmovilizado. En el 2013 se decidió generar un modelo en el Ministerio del Interior y de Justicia con la tragedia que el Ministerio del Interior y de Justicia en ese mismo año se fusionó y teníamos alrededor de 30 direcciones. Cuando uno es una dirección en un ministerio, la verdad la capacidad de gestión y de poder político es nula. Yo trabajé durante muchos años en el Ministerio del Interior y de Justicia en la Dirección de Derechos Humanos y éramos 30 dándonos codazos para ver cómo podíamos sacar adelante un proyecto. Ahí empezó a hacer agua ese modelo. También tuvimos una orientación absolutamente asistencialista, muy ligada a apoyos económicos. Creíamos que por dar plata durante 18 o 24 meses íbamos a generar habilidades, falso. Las habilidades no se generan por dar plata, eso lo sabemos. Entonces muy rápidamente el Presidente Uribe dijo, esto está mal, hay que volver a un modelo en la presidencia. Entonces nombra a Frank Pearl en el año 2006-2007. Frank hace un ejercicio muy interesante, primero de pedirle al Banco Mundial y a Naciones Unidas que son los principales operadores de procesos de construcción de paz en el mundo, dado que la gran mayoría de países que pasan por estos procesos su capacidad institucional va reduciéndose. Son países donde la institucionalidad desaparece, donde su capacidad productiva es casi nula. Entonces son países que dependen del mundo exterior para poder pasar a una fase de post-acuerdo o de post-conflicto. Afortunadamente en Colombia no es el caso. Llevamos 50 años en guerra, pero 50 años en que el Estado ha venido consistentemente creciendo, la economía ha venido creciendo y esa es también una tragedia de este país. Eso es lo que hace que muchos ciudadanos hoy tengan miedo de ese escenario de una paz posible y deseable. Porque ha sido un país que contrariamente a la dinámica internacional, yo estuve en Haití, me llevaron a Haití en el año 2009, dos semanas antes del terremoto, a que le ayudara a Naciones Unidas a entender que estaba fracasando. Lo digo de la manera más despiada, menos mal llegó el terremoto porque me iban a mandar un año allá y yo no iba a poder resolver ese problema. Porque son europeos, americanos, canadienses que no hablan francés, que no hablan el patois tratando de ayudar a construir un proyecto y un modelo de país. Lo tengo que decir, afortunadamente en el caso colombiano estos modelos han sido liderados y manejados por colombianos con una visión de colombianos. Ojalá y sigamos en ese modelo. ¿Qué pasó entonces en el 2006 para seguir la línea argumentativa? Entonces revisamos el modelo de muchos países, en los últimos 30 años, 35 países han tenido procesos de desarme, desmovilización y reintegración, pero además Colombia tiene una amplia experiencia. Entonces logramos montar un modelo, inicialmente del 2007 al 2010 desarrollamos mucho conocimiento en una estructura matricial, poca coordinación, para el desmovilizado era un poco una esquizofrenia porque éramos 13 unidades haciendo 13 cosas en una visión también muy de seguridad. Es decir, póngalos a hacer todo el día cosas y contrólenlos para que no reincidan. En el año 2010, producto de la maduración del conocimiento y de las estadísticas, y en eso quiero hacerle un reclamo a Juan Mauricio que me hubiera podido llamar y le hubiera podido dar mucha información, que no está en la página web. Lo hablé contigo antes y te pregunté, ¿llamaste a alguien? No, lo vimos en la página web, hubieran llamado. Ah, pero es que mi experiencia con el sector público es que si no conozco a nadie no me dan la información. Prometido, cualquier persona que escriba a la ACR, a mi correo, en menos de tres días tiene una respuesta para orientarlos porque eso es ser funcionario público. Entonces, mi recomendación es que ojalá para el siguiente análisis nos podamos encontrar mucho más, mucho más, cooperar mucho más y también quiero decirlo, yo sé que la agencia tiene unos desafíos y la política de reintegración y este país tiene unos desafíos y lo voy a contar con claridad. ¿Cuáles son los desafíos que veo? ¿Cuál es el modelo? Ahora bien, ya les conté un poco la evolución institucional, hemos tenido una gran ventaja. Uno, hemos construido sobre lo construido en los últimos 12 años. Frank Pearl, Juan David Ángel, Alejandro Eder y yo hemos tenido la visión de, yo no tengo que echarle agua sucia al anterior director. Podría hacerlo, pero sería absurdo. Primero, porque vengo de adentro. Segundo, porque conozco las dinámicas y conozco las realidades. Y afortunadamente hemos tenido una visión de largo plazo que tanta falta le hace a la política colombiana. Esto no puede seguir siendo un proceso de tres o cuatro años pensar que uno va a cambiar el país y pensar cómo yo llego a desconocer lo que hizo el anterior, porque el anterior no era corrupto, o era tramposo o simplemente hacía parte de un partido político distinto. Entonces construimos sobre lo construido y damos un ejemplo de que en Colombia se puede construir una visión de largo plazo y es lo que hemos hecho. Dos, afortunadamente hemos tenido una visión mucho más técnica que política. En la Agencia Colombiana para la Reintegración no somos una entidad que está en el Partido Liberal, ni en el Partido Conservador, ni en el Partido de la UNI, ni en el Polo, ni en la Alianza Verde, ni ningún otro movimiento. La gente entra porque tiene capacidad y porque tiene vocación y tiene compromiso. Tenemos una gran ventaja también. También los políticos les da miedo trabajar con desmovilizados, como a la ciudadanía le da miedo trabajar con desmovilizados, porque el desmovilizado puede amenazar y se puede consumar la amenaza, es lo que la gente siente, afortunadamente no pasa. Y eso hace que los políticos digan, uy no, allá mejor no metamos la mano porque qué tal que nos amenace. Entonces hemos tenido el respaldo, además del gobierno nacional, del presidente Uribe y del presidente Santos para mantener esta visión y este compromiso. Tercer elemento que lo tengo que decir, somos la única entidad del Estado colombiano, aparte de planeación nacional, que tenemos una subdirección de monitoreo y evaluación como parte fundamental de entender qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, para poder retroalimentar y adaptarse a los cambios y al contexto. Entendemos que nosotros competimos con la ilegalidad. Yo compito con las bandas criminales, yo compito con el ELN, yo compito con las FARC. Las FARC no tienen que pedirle permiso, no tienen que leerse un decreto, no tienen un presupuesto, nada, ellos pueden hacer lo que se les dé la gana y todo vale. Yo tengo que cumplir unas reglas de juego desde el Estado, por eso la cooperación internacional ha sido fundamental para entender los contextos, entender cómo se mueve la ilegalidad. Nosotros trabajamos en el Consejo de Seguridad Nacional dando insumos que hay veces ni la policía ni el Ejército tiene, porque tenemos unas estadísticas y unos datos que nos permiten establecer tendencias, que nos permiten proyectar y hacer regresiones para entender qué nos falló con cierto tipo de poblaciones que comparten cierto tipo de características. Así que mi invitación no es otra, sino decirles ojalá cuando escriban, ojalá cuando analicen, vayan a la agencia y podamos construir una visión crítica, constructiva, pero una visión que aproveche los datos actualizados. ¿Cómo hacemos el trabajo? Lo hacemos primero desde estabilizar a las personas. Hemos desarrollado un modelo de atención psicosocial con las experiencias colombianas y con las experiencias de Holanda y de Suecia, que han sido uno de los principales implementadores de políticas de atención psicosocial en escenarios y procesos de construcción de paz. Hoy tenemos un modelo que dura hasta 30 meses y miren este dato. En Colombia se han desmovilizado al día de hoy 58.430 personas, de las cuales 48.000, el 84% ha entrado al proceso de reintegración. El proceso de reintegración no es un proceso obligatorio, es un proceso voluntario. Yo personalmente creo que debería ser obligatorio. La gente no se reintegra por decirle vaya y vive al Caquetá en un bosque muy bonito. No, eso no reintegra a la gente, eso no genera habilidades ni competencias. Hay que intervenirlos. El tránsito de ciudadano, de hombre combatiente a ciudadano no es sencillo. Pregunto yo, los 20.000 soldados profesionales que el año próximo y este año van a salir del ejército, ¿no los vamos a atender como sociedad? ¿Será que solamente con una pensión por el 75% del sueldo esa gente se va a reintegrar? No, son personas que están entrenadas para combatir. Son personas que han visto morir a sus compañeros, que han visto como una granada los explota y vuelan en mil pedazos y terminan manchados la cara. Eso genera traumas. Eso no quiere decir que estén locos. Hay unos locos, pequeño porcentaje. La gran mayoría de ellos lo que tienen es estrés postraumático, tienen algún tipo de personalidad, por ejemplo personalidades límites, personalidades paranoides, etcétera, pero como cualquiera de nosotros la podría tener. Lo que hemos aprendido es que esos 48.000 que ingresaron voluntariamente al proceso, el 90% viene afectado psicológicamente. El 90% viene afectado psicológicamente. Esto lo hemos hecho con varias universidades internacionales y universidades colombianas. El Externado, el Rosario, la Gran Colombia, han estado apoyándolos en la Escuela Nacional de Psiquiatría porque trabajamos con la academia. Otro de los componentes que hemos visto es que el trabajo con amplios sectores y particularmente la academia es muy importante para desarrollar conocimiento. Gracias al modelo de atención psicosocial, el 93% de la gente supera esa afectación psicológica. Solo un 7% de ellos tienen que pasar a un modelo de atención en salud mental que desafortunadamente hay que decirlo, en Colombia es inexistente. En Colombia hay unos manicomios en donde a la gente van, la ingresan durante 6 meses, le ponen una cantidad de medicamentos, la duermen, su condición se estabiliza o simplemente se apacigua producto de los químicos y a los 6 meses hay otras 10 o 20 personas que tienen que entrar al tratamiento. Que no es un tratamiento para superar, sino para controlar. Entonces, a los 6 meses los ponen en la callecita, los montan a un bus y los devuelven a sus ciudades de origen. Y vuelve el problema porque son personas que pueden tener unos cuadros clínicos complejos. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud, llevamos trabajando desde hace unos 4 años por generar una política pública en salud mental para todos los colombianos, desafortunadamente hay unos temas presupuestales que han complejizado el que podamos lanzar este modelo que el Ministerio y el Ministro Alejandro Gaviria viene liderando. Dos, tenemos todo el tema de incorporarlos a la salud. Primero, a la salud subsidiada. El 98% de la gente está incluida en el modelo. Pero quiero ponerles este ejemplo, el 46% hoy está en el contributivo de los 48 mil que ingresaron. Hoy ya no son una carga para la sociedad. Eso quiere decir que la reintegración, con lo que les voy a mostrar ahora adelante, contribuye a generar capacidades y habilidades para desenvolverse productivamente en el largo plazo. Solo el 43% hoy está en el subsidiado. Tercer componente, la educación. El 75% de la gente que recibimos llegó como analfabeta funcional. ¿Qué quiere decir que sea analfabeta funcional? Que pudo haber ido a la escuela, pero como el tiempo promedio de permanencia en los grupos son 20 años, pues probablemente se les olvidó y seguramente la educación no era tan buena, entonces hay que arrancar de ceros con ellos. También tengo que diferir. La formalidad no solamente está cuando uno es bachiller. Los trabajadores del campo entonces son informales. Y perdónenme, un trabajador en una finca probablemente ni hizo quinto elemental. Entonces hay que decir las cosas. También quiero decirles que hay unas inflexibilidades que tenemos que discutir. La formalidad en Colombia es absolutamente costosa. Vayan y miren cuántos negocios en Ciudad Bolívar son formales. Porque tiene que estar registrado en Cámara de Comercio. Con la Cámara de Comercio trabajamos y con las Cámaras de Comercio en toda Colombia trabajamos. Son un gran aliado de la política de reintegración. Mónica de Greif tiene contratados 37 desmovilizados. No es un proceso fácil, pero los tiene contratados. Entonces también hay que decirlo. En la política de reintegración lo que queremos es que la persona construya su proyecto de vida. Porque yo a las personas cuando uno sale de un grupo a los 27 años y lleva 15 o 16 años, no le puedo decir, oiga, usted tiene que ser bachiller. De pronto su capacidad y su conocimiento y su talento no le da para eso. Pero tienen que llegar mínimo a quinto elemental. Quiero decirles que hoy tenemos a 22 mil personas que aprobaron la básica primaria, que están en el proceso de reintegración. 8 mil 185 aprobaron la básica secundaria, cifras a hoy. 13 mil 722 hoy son bachilleres. 2 mil 705 personas hoy están estudiando educación superior. Y tenemos 476 desmovilizados que hoy son universitarios. Es decir, acá hay unos resultados importantísimos por contribuir a la educación. Y la educación es el pilar fundamental para mantener a las personas en la legalidad. Para tener ciudadanos con deberes y con derechos, que es lo que busca la política de reintegración. Esta no es una política asistencialista. Esta es una política condicionada. Yo desde que soy director hace un año he expulsado a 2 mil 200 personas del proceso. No porque estén delinquiendo, porque no están yendo a las actividades. Si al cabo de tres meses ellos no se presentan, van a una investigación. Y si al cabo de seis meses no se han presentado, se expulsan del proceso. Son personas que no están comprometidas con la reintegración. Eso puede tener implicaciones legales y judiciales también. Pero no quiero decir para nada que las 2 mil 200 personas que yo he expulsado estén delinquiendo. Simplemente no están interesadas en seguir su proceso de formación. Tengo que decirles también que hay una falta en el estudio. Y eso fue producto de no habernos comunicado. Nosotros, viendo la educación en Colombia desde hace más o menos 12 años, entendimos que el modelo para adultos es un modelo muy orientado para adultos mayores, que vienen del campo. El modelo CAFAM es un modelo de alfabetización para adultos mayores. Como bien lo mostró el estudio, la gran mayoría de nuestra población está por debajo de los 50 años. Casi el 90% de ellos tiene menos de 50 años. Es decir, es población productiva y es población, además, lo tengo que decir, otro de los mitos es que la gente dice, los miembros de las FARC, del ELN y de las BACRIM son del campo. Falso. El 60% son del campo. El 40% fueron reclutados en las ciudades, incluida Bogotá. Incluida Bogotá. Quiero contarles que en los últimos 5 años el Estado colombiano ha neutralizado a 7 mil personas pertenecientes a las BACRIM. En el imaginario colectivo todo el mundo dice, esos eran 100% desmovilizados. Tengo que decirles que solo el 10% eran desmovilizados. 670 personas. Preguntémonos de dónde son las 6.330 personas adicionales que están ahí metidas. Estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que ven en la violencia, en la ilegalidad, en la extorsión, en el secuestro, en el menudeo, un proyecto de vida. ¿Saben a qué edad los empiezan a vincular? Oigan esta tragedia. A los 8, a los 7 años. Las empleadas que nosotros tenemos en nuestras casas que están cuidando a nuestros hijos, ¿a qué hora salen a trabajar? ¿A las 7, a las 5 de la mañana? Esas señoras normalmente tienen hijos. ¿Ustedes saben qué les pasa en los colegios a sus niños? ¿Cómo llegan ellos al colegio? Yo trato de llevar todos los días mi hijo al colegio para que no lo coja un bandido llegando al colegio. Ellas los tienen que dejar por venir a trabajar con nosotros. Y van media jornada, desafortunadamente. ¿Qué hacen la otra media jornada? Van a los parques. ¿Y quiénes están en los parques? No está el Estado. Están los jíbaros, están las pandillas. Y ahí empieza una vinculación trágica a un proceso de criminalización que vuelve al cabo de 3 o 4 años a estos muchachos con 12, 13 años, unos sicarios. Y ellos terminan en las BACRIM, y terminan en las FARC, y terminan en el ELN, y terminan en todos los temas de violencia que hay en Colombia. ¿Saben cuántos muertos producto del homicidio hubo el año pasado en Colombia? 14 mil. ¿Saben cuántos eran relacionados con el conflicto armado? 2 mil. 2 mil muertos producto del conflicto armado con las FARC y el ELN. 12 mil tiene que ver con violencia, con intolerancia, con una cantidad de cosas que ocurren en nuestras ciudades. Así que también nos tenemos que preparar que el proceso de paz no es la solución a todos nuestros problemas, pero sí es el inicio para que empecemos a pensar estas cifras y estos procesos en las comunidades más vulnerables, más aisladas, de forma mucho más estructurada. Termino diciendo, la política de reintegración entonces le permite a la persona llegar a quinto elemental como mínimo. ¿Por qué? Porque ahí tienen acceso a un curso técnico en el SENA. Ellos tienen la posibilidad de hacer dos cursos, técnicos o tecnológicos. Los tecnológicos van en ciclo 3, es decir, más o menos en tercero bachillerato. Ahí ellos pueden llegar a ser bachilleros, producto de su esfuerzo. Yo no le obligo a nadie, obligo mínimo que tengan quinto elemental. Y de ahí para adelante que ellos vayan renovando su proyecto de vida y lo vayan actualizando año a año. ¿Qué nos ocurre? Una persona dice, yo voy a llegar a quinto elemental. Y cuando llegué a quinto elemental me fue bien y me gustó estudiar. Yo no sabía que tenía estabilidad, voy a llegar a ciclo 3 y después dice, voy a llegar a ser bachillerato. Desafortunadamente la política de reintegración no tiene el beneficio de educación superior. Las 2.700 personas que hoy están cursando lo hacen con autogestión o lo hacen pagando. Yo creo que ahí tenemos que pensar cómo los apoyamos para que la educación superior también sea un beneficio condicionado como todo lo que hacemos. Zanahoria y garrote. Zanahoria y generosidad con todo aquel que quiere comprometerse con dejar atrás la violencia y la ilegalidad. Y garrote para quien le está haciendo trampa. Esto es un esfuerzo de ellos. Cuando ellos me agradecen por la política, ayer grabamos a 100 en el Caquetá y decían gracias a la CR. No, gracias a ustedes que son los que llegaron hasta ahí. Porque hay muchos que desertan antes. Entonces tenemos todo el tema con el Sena. 24 mil personas han pasado por el Sena en los últimos 12 años. Hemos ayudado a que el Sena cada vez tenga un análisis más contextualizado del territorio. Que no me ofrezca mil cupos de hoteletería y turismo en apartado. ¿Qué ocurrió? Porque habían 50 hotólicos. Es decir, con 75 cupos, más que suficiente. Otro de los aprendizajes que tenemos en la política, y ese es un gran desafío que hemos identificado hace un par de años y estoy comprometido en resolverlo, es que los empresarios me dicen, oiga, tengo 12 cupos. Entonces yo le digo a mis coordinadores en el territorio, tenemos 12 cupos y este es el perfil. Y empezamos a analizar a la gente, y la gente dice, no me interesa. ¿Por qué no le interesa? Porque el modelo está diseñado para que no dependan de los apoyos que da la agencia. El modelo está destinado para que la gente desde el principio se busque un empleo. Porque si no, después, ¿cómo me los quito de encima? Si yo no los obligo a que ellos sean autosostenibles, ¿cómo hago para que el programa no sea asistencialista? En promedio he pagado este año 240 mil pesos mensuales, que con eso no sobrevive nadie en Colombia. Apoya para que vayan a estudiar, para que vayan al psicólogo, para que vayan al SENA. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona ingresa, yo no voy y le digo al empresario, Don Pedro, por favor, contrátenme dos desmovilizados que acaban de salir del monte. Pero me va a tocar pedirle eso a la empresa privada, porque lo que hemos visto es que yo compito con la informalidad. Entonces, una persona, tres años en la informalidad, se gana, hoy, ¿váse bien? Un millón trescientos, un millón cuatrocientos. Cuando voy a donde Don Pedro y le digo, le tengo el técnico preparado, ah, listo, yo le puedo pagar seiscientos setenta mil pesos y le pago lo de ley, y entonces el personaje dice, uy, no, voy a perder el CISBEL, voy a perder seiscientos mil pesos. ¿Y además me va a tocar cumplir horario? No, no, no trabajo. Entonces, ¿qué quiero pedir también a los empresarios? Y es un esfuerzo grande de la agencia, es primero acompañar mucho más al empresario para entender a esta población. ¿Cómo al político, a los empresarios, a nosotros, nos da miedo trabajar con esta población? Si un empleado se emborracha y el sábado no llega, ¿qué hace usted, Rafael? Bueno, ¿qué pasa con el desmovilizado que se emborrachó porque le pasa lo que al colombiano promedio le pasa y no llegó el sábado? Pues el empleador dice, uy, pero ¿cómo le va a llamar la atención? ¿Será que este me mata? ¿Será que este me amenaza? Pues toca amenazarlo como al colombiano promedio. No, es que yo no pido que al desmovilizado le den el empleo por ser desmovilizado. Sería absurdo e injusto. En Colombia hay 13 millones de pobres, 7.5 millones de víctimas. Si yo le pido a Rafael que contrate un desmovilizado por encima de las víctimas, eso es una discriminación positiva y termina siendo perjudicial para un país donde la vulnerabilidad esté en el centro de la violencia. Lo que le pido al empresario es no lo discrimine por ser desmovilizado, no le ponga barreras por ser desmovilizado. Y yo como agencia lo acompaño en eso. Tenemos que empezar a implementar ese modelo, es un modelo en el que yo estoy comprometido, en el que estoy molestando mucho a mi entidad y a mis funcionarios y contratistas para que nos comprometamos en acompañar, uno, al empresario, y dos, pedirle al empresario hay que bajar los perfiles para no seguir haciendo una competencia absolutamente asimétrica con la informalidad. Porque la informalidad en Colombia reina. La informalidad salga en una calle, yo ayer estuve en el Caquetá y uno no puede caminar en el Caquetá, en Florencia no se puede caminar porque venden arepas, chorizos, guarapo, delicioso guarapo, pero no pagan impuestos, no es en las mejores condiciones de salubridad, es absolutamente injusto con el comercio formal que paga impuestos, tenemos que buscar cómo más colombianos pagan impuestos para realmente financiar al Estado y financiar el postacuerdo y el postconflicto que va a ser muy importante. Termino diciendo que en la política de reintegración otro de los aprendizajes que tenemos es que no podemos pensar en esas visiones del perdón y olvido, esas leyes de punto final. Pero también creo que no podemos pensar únicamente en la justicia porque la justicia nos va a mantener un statu quo en donde si yo le ofrezco a Timochenko que pague 60 años que es lo que él se merece por los crímenes que cometió, pues él se va a quedar toda la vida en el monte combatiéndonos y peleando contra nosotros. Les pido solamente que cierren los ojos y piensen en el año 98, cuando uno no puede ir a la calera. Eso puede volver a pasar, porque las FARC y el ELN no están derrotados, están disminuidos, están presionados, pero ellos llevan 50 años combatiendo. Yo he vivido muchos años con las FARC, con el ELN, con los paracos porque llevo 15 años trabajando en torno a la guerra. Fui defensor del pueblo en Bojayá, Chocó, después de la masacre. Yo no he construido mi conocimiento desde el escritorio. Yo he estado en el territorio arriesgándome. Me ha tocado envolverme en colchones para que en los combates no me maten. He visto lo que es la guerra. Me ha tocado recoger muertos y ver niños de 8 años diciendo perdón por la palabra que va a decir don Pedro, hijueputas, espérense que yo sea grande, que me voy a vengar. Esa es la guerra que tenemos en Colombia, de exclusión, de violencia y de falta de oportunidades. Así que les tengo que decir que la agencia no es perfecta. Que la agencia se tiene que adaptar al acuerdo con las FARC porque no estamos negociando la rendición de las FARC, estamos negociando una salida política. Pero ojalá el país no cometa el error que ha cometido históricamente de despreciar su capacidad, su institucionalidad y su memoria histórica para entender cómo vienen estas personas. En la agencia entendemos las dificultades de estas personas. Hemos venido desarrollando modelos que cada vez son más exitosos, cada vez son más eficientes, pero hay nuevos desafíos como el que la empresaria que les va a hablar ahora les va a mostrar. Y esto no es para que digamos que es perfecto, pero es para que veamos que en Colombia hoy somos modelo en esta política a nivel internacional. El Salvador, tengo también que decir, el tema del Salvador de las Maras no es producto del acuerdo de paz. El problema del Salvador son dos cosas que no nos puede pasar, uno a nosotros. Uno, que la fuerza pública fue la que pagó los patos. Entonces, ¿qué pasó con el acuerdo? Se acabó con la policía y se acabó con el ejército. Eso no nos puede pasar porque entonces la capacidad investigativa, la capacidad de combate al crimen organizado se reduce. Entonces, en Colombia por la firma del acuerdo no va a desaparecer el narcotráfico, no va a aparecer la minería ilegal, no va a desaparecer el contrabando, ni la extorsión, ni el secuestro. Entonces, no podemos cometer ese error. Y segundo, El Salvador, los europeos, los americanos, los canadienses, Naciones Unidas les dijeron, oiga, el postacuerdo va a costar 150 millones de dólares. ¿Saben con cuánto llegaron? Con el 10%. Y les ocurre una tragedia, y es que hay muchos salvadoreños que han emigrado desde los años 50 a Estados Unidos. Muchos de ellos marginales. Muchos de los hijos de estos salvadoreños nacieron particularmente en la ciudad de Los Ángeles, donde había un fenómeno de pandillismo. La Mara, de la calle 13, y la Madre Salvatrucha. ¿Qué pasó? Los americanos en el gobierno de Bush empezaron a deportar a estos niños americanos nacidos en territorio americano, que hablaban mitad español, mitad inglés, y los llevaron a El Salvador. Dicen que alcanzaron a deportar casi 50 mil hombres. En donde los americanos no le dan la información al gobierno de El Salvador de qué tipo de delitos estaban acusadas de estas personas. Y se reprodujo un proceso de maras, hoy muy ligado a la tragedia del narcotráfico, que ha generado que los índices de criminalidad en El Salvador sea el país más inseguro del mundo. Nosotros como agencia estamos apoyando hoy a El Salvador para diseñar una política de reintegración que le permita resolver este problema. Y ahora sí prometo, con esto termino, la reintegración es mucho más barata que la cárcel. La cárcel en Colombia cuesta 16 millones de pesos, el proceso de reintegración cuesta más o menos 5 millones de pesos al año por persona. ¿Saben cuál es la tasa de éxito de la cárcel en Colombia? No lo pongamos contra el INPEC, perdón, a nivel global, el 30%. El 30% de la gente que va a cárcel no vuelve a reincidir o por lo menos las sociedades no descubren que vuelven a reincidir. El 70% vuelve a reincidir en delitos peores. ¿Saben cuánto es la tasa de éxito de la política de reintegración? El 76%. Solo un 24% ha reincidido y está en riesgo de hacerlo. Claramente, la estabilidad jurídica y la seguridad física son los que aseguran en el largo plazo que logremos un éxito realmente en la reintegración. Si a los paramilitares los queremos condenar a todos después de 12 años, si queremos reabrir el tema del Palacio de Justicia y del M-19, perdónenme, la paz es un chiste. Muchas gracias. Muchas gracias, Joshua Mitrotti. Vamos a publicar en nuestro portal la intervención y de eso se trata justamente, generar el debate. Escuchándolo, recuerdo la penúltima edición de The Economist que la dedicó al proceso de paz colombiano y dicen los autores que Colombia tiene una característica muy particular. En primer lugar, paradójica. En primer lugar, es el país más legalista de toda América Latina, el de mayor respeto por la ley, el de más abogados per cápita, etcétera, etcétera. Pero dice, dos, el más diestro en la ilegalidad también. Y dice justamente que para lograr un proceso de paz exitoso hay que lidiar justamente con esa inmensa paradoja. Muchas gracias, hemos tomado nota de todas las críticas a lo que se ha presentado. Y doy paso a Margarita Vega. Margarita Vega tiene doble condición, es consultora, pero simultáneamente es empresaria. Entonces, por favor. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Es bastante complicado intervenir después de Joshua. Él tiene una estructura mental muy clara y digamos ha macerado el tema durante una década, creo yo más o menos. Sin embargo, lo que yo vengo a hacer hoy es simplemente exponerles la experiencia que tengo yo en la práctica reciente de un proceso de contratación a través de la ACR. Pero pues para eso quiero explicarles un poco quién soy. Yo soy politóloga de la Universidad de Los Andes, tengo un MBA. Hice mi tesis sobre logros y carencias de la reinserción en Colombia, M19, DPL y Quintín Lame. Es un tema que me ha interesado pues digamos toda la vida. Y tuve la, pues el beneplácito de verte a ti en la Cámara de Comercio hace seis meses cuando estaba asesorando al Grupo de Energía de Bogotá en temas de responsabilidad social corporativa. Y hubo un llamado a que los empresarios nos uniéramos a este proceso. Entonces, esto coincide con que desde el año 2013 por cuestiones familiares, ustedes saben los ciclos de vida, uno no quiere hacer algo en la vida, pero le toca. Entonces, en mi casa hay una empresa, hace 50 años, relativamente exitosa, tiene 110 empleados, se dedica al sector de alimentos. Mi mamá se enfermó y me vine de California, me dijeron, bueno, o esto sigue o no sigue. Y al que no quiere caldo, se le dan dos tazas. Entonces, terminé trabajando en la empresa, trabajo en este momento, hoy en FEDESARROYO, con Juan Mauricio, que me extendió esta invitación, con temas de inclusión social, pobreza rural, y me dio tiempo en proyectos especiales, gracias, en la empresa. Entonces, nuevamente, sector de alimentos, después les doy el nombre para que, ¿no? 110 empleados de planta, 85% son mujeres, 90% se gana el salario mínimo legal vigente, y digamos, nuestro criterio de entrada por lo general Joshua, es que sean bachilleres. Bueno, entonces aquí lo que les decía, fui al evento del Pacto Global, oí a Joshua muy, digamos, muy apasionado sobre que tenemos que vincularnos, me vinculé, escribí al centro de servicios, no fue un proceso fácil, y tengo que decirlo, y no, pues digamos, yo no me tomé el atrevimiento de escribirte a ti directamente, escribí como cualquier ciudadano, y me dijeron, no, eso está difícil, porque es que realmente, no tenemos gente que esté preparada, bueno, seguí insistiendo, mandé varios carreos, hasta que encontré a una persona, y este es el primer aprendizaje, depende mucho de las personas, ¿cierto? De la gente que esté empoderada, y diga, yo quiero sacar este proceso adelante, y voy a hacer lo que sea, para que esto funcione, entonces, eso es un problema, que aplica para toda la política pública, no solamente para esto. Bueno, como resultado, yo les pedí 12 personas, que fue el ejemplo que dio Joshua, después de mes y medio, se presentaron nueve, por la ACR, o sea, ellos hacen un proceso de depuración, quién cumple con los requisitos, quién no cumple con los requisitos, quién está dispuesto, los citamos, lo citamos, eran más, los funcionarios de la ACR, que nos acompañaron a ese proceso de entrevista, que los entrevistados, eran 12 contra 5, y se presentaron 5 al proceso, contratamos a 2 tiempo completo, y duraron con nosotros entre 1 y 4 meses. Entonces, motivos de la renuncia, la primera persona, que era un muchacho, que aspiraba a entrar a la Cámara de Comercio de Bogotá, porque la mayoría de ellos, aspiran a eso, digamos, es un tema que ya está como en la psiquis, de las personas en proceso de reintegración, y es, ven eso como una experiencia exitosa, como, no sé, esa era una pregunta que tenía para ti Joshua, ellos pagan por encima el salario mínimo legal, ¿cierto? ¿no? Porque hay como una, hay como una aspiración a trabajar en la Cámara, como si fuera pues la panacea. En eso, y en el cielo. Sí, sí conocen el restaurante del cielo, ¿no? Entonces, digamos que uno está entrevistándoles y dice, no, es que yo estoy esperando que salga un cupo, o en la Cámara de Comercio, o en el cielo. Son los dos referentes de reintegración. Y ya les cuento, porque yo visité el cielo la semana pasada, con la gira del ACR, que hace, digamos, unas visitas a campo, para que los empleadores, conozcamos procesos exitosos. La segunda fase, digamos, y en la segunda fase, los primeros eran simplemente personas para servicios generales. En la segunda pedí auxiliares contables. La empresa está bastante reticente, porque decía, uy, pero contabilidad y reintegrados. ¿no? Tal vez, tal vez no es una buena, una buena mezcla. Y pedí una persona para recursos humanos. Seleccionaron, eh, cuatro personas, y no apareció ninguna al proceso de selección. Entonces, digamos que ese es como el marco con el que quiero que sigamos discutiendo. Y esto parece que lo hubiéramos escrito Joshua y yo juntos, y ustedes también, pero no. El tema es, creo yo, que esas son las cosas que entran en el embudo para que el proceso sea exitoso. Uno, lo que yo denomino habilidades blandas, y ustedes denominan socioemocionales, y es, hay que cumplir horario, hay que tener un jefe, hay que trabajar en equipo. Y ese es un tema, pues, que nuevamente, si usted lleva 20 años en la guerra, es probable que, es probable que no las haya desarrollado, y que le lleve más de 12 meses, o 24 meses desarrollarlas. Primer punto. El tema, la empatía que apareció en el documento, yo no lo había pensado como tal, pero creo que eso es, eso es cierto. La gente tiene dificultad de ponerse en los zapatos del otro. Es, yo, 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 y el otro, ¿no? Cámbienme el horario, ese horario no me sirve, yo soy madre cabeza de familia, pues, el 90% de mi fuerza de trabajo, tiene las mismas condiciones. Y eso es una cosa que yo creo que no podemos desconocer. Y es, no podemos dar un trato preferencial, a los reintegrados sobre las víctimas, sobre los niños, los niños, no, los jóvenes en protección del ICBF, sobre desplazados, que son población con la que yo también trabajo, y con la que también vinculo en la empresa. Las expectativas y el plan de vida. No sé aquí dónde está el desajuste, y a veces pienso que es la campaña publicitaria de, señores, reintégrese, ¿no? Que le pintan a uno que, que llega, hay posibilidades educativas, que creo que chocan. Me parece muy bien que la gente tenga un plan de vida diseñado, que es claro cuando uno hace las entrevistas y cuando habla con ellos, lo que no es tan claro es la ruta crítica para cumplir ese plan de vida. ¿Cierto? Entonces, digamos que, en mi experiencia, hay como una expectativa de llegar a objetivos intermedios, e incluso finales, de manera muy rápida. Entonces, pero un salario mínimo, pero tengo que trabajar los domingos. Entonces, ahí hay como, pues, como ese tema. Y el gran problema que aplica para esto y para muchas otras cosas, es la informalidad. Si quieres, síganos. Entonces, en expectativas está el tiempo de la remuneración, del tiempo libre, de las funciones, y la capacitación versus disponibilidad. Esto era una cosa que yo le comentaba a Juan Mauricio y es, yo revisé las sofas de vida de las personas que aplicaron antes de venir aquí. Tengo gente que tiene siete cursos en el SENA, desde banistería, pasando por peluquería, siguiendo por manejo de alimentos. Entonces, estar a la merced de la oferta, de donde yo estoy, del SENA, es un problema. ¿No? Y no tener, digamos, como claridad, o la posibilidad, no sé, de dejar pasar oportunidades. Es decir, no me inscribo a este curso, no sé si es por la remuneración, o por la, digamos, por el, por la transferencia que ustedes le condicionan a la persona por estudiar o por vincularse a un proceso de capacitación. Eso sería una cosa que, pues sugiero que revisemos. El tema de las funciones. Yo quiero hacer esto, yo no quiero hacer lo otro. si pareciera que ellos establecieran el perfil de trabajo más que el empresario o las necesidades que uno tiene. El tema del cumplimiento de horario es un tema del tipo de autoridad y liderazgo, que era un poco lo que decía Joshua, ¿qué pasa si llega borracho? Ahora, nosotros, yo que dije, vinculamos a todas las empresas en este proceso, hablemos con los administradores de punto de venta y les decimos qué gente le estamos mandando. Por recomendación de la CR, no sé si es política, nos dijeron, no, no hagamos eso. Justamente, si hay que llamarles la atención, si hay que hacer, digamos, algún tipo de control de autoridad, la gente históricamente no lo hace por la condición de reintegrados. Entonces, digamos que sabíamos muy pocos en la empresa que estas personas venían de esta, aunque la empresa sabe que la, aunque los, digamos, todos los empleados de la empresa saben que nosotros contratamos grupos, digamos, personas que provienen de grupos vulnerables incluidos reintegrados. El tema del trabajo en equipo es otro tema. Yo hago así las cosas, no me gusta que, y cuando uno le dice en la entrevista es que a mí no me gusta que me manden, o es que a mí me gusta trabajar solo, pues uno dice, no, el administrador se voltea y me dice, no, entonces, ¿será que es algo que puede aprender? Será, no sé, no sé si el mejor escenario sea en el lugar de trabajo. Y el tema de la informalidad, la disparidad entre los ingresos líquidos, en la inversión de tiempo que requiere, y en la percepción sobre los beneficios. Nuevamente, esta gente nos dice, no, si yo vendo en el Transmilenio, empanadas, y me gano tres veces lo que usted me está ofreciendo. Entonces, digamos que, pues esas eran como las principales cosas que les quería comentar, pero frente a lo que se ha dicho hoy, pues tengo otro par de cositas. Me parece que la ACER está completamente desconectada con la pequeña y mediana empresa. nuevamente, siendo 10 empleados, conozco el proceso porque trabajo en responsabilidad social corporativa, asisto a estos eventos de pacto global, business for peace, pero la gente que tiene estas empresas no tiene la posibilidad en su mayoría de estar en estos espacios. O sea, el recurso humano es un recurso escaso, les parece un poco como PR, ¿no? O sea, un poco en relaciones públicas, y entonces creo que la ACER es el sector público que tiene a ver cómo se acerca a ellos. Cómo se acerca a ellos. Y eso me lleva a mi segundo punto, y es que contratar a este tipo de personas, o a cualquier persona que venga de un grupo vulnerable, es muy costoso para la empresa privada, en términos de recursos, de tiempo, porque requiere hacerle seguimiento, entonces tengo que llamar a Lorena al centro de servicio, que fulanito no apareció, que qué pasó con... En recursos humanos me dicen, pero esto no es una guardería, esto es una empresa, ¿qué hacemos? Entonces, pues, digamos, muy complicado para que un empresario sin tanta inclinación por, digamos, por la responsabilidad social, se le mide a un proceso de estos. En cuanto al nivel educativo, sí, digamos que cuando empezamos a hablar, nosotros teníamos nuestros perfiles definidos como bachilleres. Sin embargo, para este y para otros grupos vulnerables, hicimos un cambio en los perfiles, y estábamos recibiendo gente con tercero bachillerato. Incluso, habiendo bajado ese perfil, no nos consiguieron personas. ¿Qué veo yo de cosas buenas para terminar de manera positiva? En este asunto. Hay un esfuerzo claro de la ACR por hacer monitoreo, evaluación y planeación estratégica, veo yo. Entonces, digamos que al mismo tiempo que uno trabaja con los psicólogos y con las personas que están encargadas de remitirle a uno directamente a los potenciales empleados, al mismo tiempo se pide la retroalimentación de qué está funcionando, qué no está funcionando, cuántos les llegaron. Entonces, digamos, no sé cómo será la conexión interna, pero eso existe. Constantemente hay encuestas, hay etcétera, etcétera. Y una cosa que me pareció muy interesante y es, hacen periódicamente giras para conocer proyectos exitosos. Entonces, como les decía, la semana pasada, o antepasada, estuve en Medellín conociendo experiencias de educación, procesos de reintegración, principalmente en el restaurante El Cielo, que funcionan. Entonces, son oportunidades interesantes para charlar y conocer otras experiencias. Pero nuevamente, ¿yo con quién iba? Con Caracol, con Ecopetrol, con… ¿no? Ay, nuevamente, y creo que es una de las cosas más importantes que tengo para compartir con ustedes hoy. Esto tiene que estar dirigido a las pequeñas y medianas empresas. No tengo el dato, pero sin duda, somos los que movemos la economía y el empleo en este país. Entonces, pues, eso es todo lo que tengo por decirles por ahora. Margarita, muchísimas gracias. Estamos, por lo menos en lo que concierne a las FARC, a algo más de cuatro meses de la firma, y pues de eso se trata justamente de generar un debate, gobierno, sociedad civil, fundaciones, en fin, y creo que hay unos puntos muy interesantes que están planteados. Joshua, por supuesto, tiene el derecho a la réplica. Pero no quiero reaccionar. Yo creo que estas son de las cosas que nos permiten aprender. No quiero reaccionar, pero se me olvidó contarles un componente que es importante, y es que desde hace más o menos unos tres años, la agencia viene preparándose para lo que puede ser la reintegración, la normalización, la reincorporación de las FARC. Venimos haciendo unos ejercicios de entornos controlados, muy ligados a un aprendizaje. Primero tenemos que atender a la gente que está recién saliendo del mundo. Este año se han desmovilizado más o menos 700 personas de las FARC y del ELN. De la mano, por ejemplo, con Panaca, de la mano con la SAC, la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca, de la mano con el SENA. Hemos hecho ya cinco procesos de reintegración en espacios controlados. Son unos escenarios que durante tres meses preparamos en oficios técnicos y tecnológicos a los desmovilizados, particularmente con el enfoque del campo. Un poco planteándote esto que me parece que es importante. Hemos formado más o menos a unas 130 personas en estos espacios controlados. Más o menos van unas 90 en Panaca. Ya vamos en el tercer cohorte con ellos. Y hemos logrado generar un tema bien importante, y es que la formación tiene que llegar a la empleabilidad. Entonces, estamos trabajando con pequeños, con medianos agricultores. Por ejemplo, el hermano menor del presidente Uribe se llevó un desmovilizado a su finca ganadera en Río Negro. Jorge Vallen de Panaca tiene 10 desmovilizados hoy contratados en el parque y en sus fincas productoras. Y el miércoles, el martes de esta semana, cerramos un proceso con el doctor Francisco Lubrido y con Andrés Mejida, que es el interventor de Grajales, con 28 desmovilizados. Arrancaron 30, terminaron 28, 720 horas técnico-prácticas, muy desde Aprender Haciendo, y más o menos hoy 15 ya están contratados con los empresarios frutícolas del valle. Y estamos terminando, a final del próximo mes, vamos a culminar con un proceso en el Sena. El año próximo vamos a hacer por lo menos 10 escenarios de estos. Estamos pensando con el Sena de pronto empezar a penetrar los ríos de las selvas colombianas para empezar a formar a los desmovilizados que tienen propiedades que probablemente no están cultivando de la mejor manera ni con los mejores rendimientos, y ahí queremos también empezar a prepararnos. Desde hace dos años y medio, la agencia colombiana viene preparándose con una dificultad, es que todo está acordado, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Eso hace que como Estado tengamos que hacer un desafío mayor, porque en cualquier momento pueden decir, firmamos mañana y como agencia queremos estar preparados. Gracias. Muchas gracias. Vamos a conversar muy brevemente en las intervenciones. Juan Mauricio F. Desarrollo quiere hablar muy brevemente, luego le doy la palabra a Alfredo Sarmiento, Marieta, perdón, ¿quién más había alzado la mano? Eduardo Aldana, una pequeña observación, no hay que olvidar que no todo el mundo llega a ser empleado, pueden ser emprendedores también, pequeños empresarios. Yo he visto casos exitosos de ex-paras y ex-guerrillos que son empresarios, pequeños. Muy bien, Juan Mauricio, muy rápidamente. Un par de cositas. Muchas gracias a las intervenciones de los dos. Bueno, por un lado, partiendo de lo que acaba de decir Rafael, no sé si la agencia tiene, por ejemplo, el dato, cuántos de los emprendimientos son exitosos al final, digamos. Yo me imagino, en general, los emprendimientos no son exitosos, pues la tasa de fracaso de un emprendimiento en los primeros tres años es el 70%. Entonces, no me extrañaría que fuera más o menos igual, o más, podría ser. A mí me sorprende siempre muy positivamente lo que decía Joshua, de esa resiliencia institucional que tiene el país. Realmente es impresionante. A pesar de todo, en todo caso, hay ejemplos de calidad institucional y una serie de cosas. Y yo creo que lo que él contó sobre la agencia, pues de verdad nos complementa muchísimo, nos da información que no teníamos. Sí nos parece que en todo caso el tema de información y el acceso de la opinión pública es fundamental. Y eso es en general. En hecho, si uno quiere coger el mapa del empleo formal en este país se llama la pila, pero vaya a tener acceso a la pila. Eso es un camello terrible. O sea, no hay forma de saber dónde está... Esos cruces, por ejemplo. Y hay formas de entregar la información sin que sea revelar los datos, los microdatos. Eso es posible. Y ojalá que avancemos hacia allá. Porque eso ayuda muchísimo para el análisis, para los estudios, etc. El tema de la informalidad, no tengo la menor duda. Simplemente, FEDESARROYO, de hecho, ha señalado en varios análisis, la reforma tributaria redujo la carga para fiscales. Y si algo pasó con eso, fue que incrementó sustancialmente la creación de empleo formal. O sea, hoy tenemos un cambio en la composición de empleo formal e informal asociado probablemente a ese tema. Ese es un tema grueso y es un tema que este país va a tener que enfrentar alguna vez peor en el sector rural, que es el tema del salario mínimo. Y eso también FEDESARROYO ha tenido una posición sobre eso. Lo último, Rafael, yo me quería expresar porque es que hoy es la última sesión de la misión rural y FEDESARROYO va a presentar el informe final sobre el impacto fiscal de las recomendaciones de la misión rural. ¿Cuánto vale hacer esto en términos de lo que la misión rural está proponiendo? Y, pues, tengo cita en la Junta Directiva de la misión a las 10 de la mañana que me toca excusarme con ustedes, con Rafael, y tengo que salir para el DNP. Bueno, por favor, que te vaya muy bien. Voy a hacer una excepción ahora que es muy importante. Nuestro presidente de Junta Directiva, Pedro Gómez Barrero, tiene que salir y quiere decir unas palabras claves relacionadas por este proceso. Muy brevemente, tendría muchas cosas por decir, especialmente porque estamos cumpliendo 35 años y a través de estos 35 años hemos hecho muchas cosas y muy interesantes. Pero, después de escuchar todas estas informaciones y comentarios, a mí me queda una sugerencia, se me ocurre una sugerencia para ustedes los que están trabajando en este tema. Hace 30 años ocurrió el desastre de Armero. Precisamente, entiendo, estamos volviendo a sufrir con las imágenes y las informaciones semejante desastre en uno de los más grandes que ha ocurrido en el mundo en toda su historia. pero bueno, lo cierto es que después del desastre fue necesario organizar, atender a 15 mil personas. Aquí seguramente habrá que atender a 15 mil o 20 mil o algo así. Ahora son personas que han estado en la guerra durante mucho tiempo que quizás no saben hacer más que piliar. Algunos nacieron para eso allá. De manera que es muy complicado trabajar con personas que han estado psicológicamente tan comprometidas con esas ideas. Pero miren, los señores de Armero, los sobrevivientes de Armero, tenían algo mucho más complejo, mucho más difícil. Quedaron con unas dudas terribles sobre si su mamá murió o sobrevivió su hija, su papá, su amigo y sobre todo, o no sobre todo, pero también que su hábitat y su ciudad desapareció. Una persona con ese golpe tan terrible pues no es fácil de atender. Muy complejo. Y así fue, muy complejo. Ahora han dado mucha información sobre la tragedia. Curiosamente no han dicho nada sobre todo lo que se hizo para atender esas 15 mil personas y para recuperar y reconstruir una parte muy importante del país, de las más desarrolladas, el norte del Tolima y el occidente de Caldas, donde se destruyó todo, las carreteras, las centrales eléctricas, los pueblos, los colegios, las casas municipales, todo. y se salió reconstruirnos. Yo me hice cargo de eso y por eso hablo cuando me retiré porque no fue tolerar más. Dejamos 300 proyectos en marcha, pero totalmente diseñados, financiados, y con responsables. Vamos a ver, precisamente me propongo hacer un inventario qué pasó con esos 300 proyectos. Me siento comprometido a buscar, a investigar qué pasó con cada uno y dar un informe al país. pero bueno, lo que quería decirle es que el manejo, el manejo que se dio, las consecuencias de ese manejo son algo que me parece importante estudiar. ¿Qué pasó? Yo conozco muy directamente qué pasó con la relación de empleo por parte de las empresas y además porque yo lo viví. pero esa es una sugerencia para ustedes que están estudiando con tanto juicio, con tanta propiedad estas circunstancias para los conflictos. Pero lo más importante que quería decir es que claro, hoy estamos cumpliendo 35 años, pues me acuerdo de la reunión en que creamos esta empresa privada compartida. Convoqué a 30 empresarios, compañeros, concurrieron menos de 20, unos 18, de ellos se vincularon unos 7 a la empresa. Ya en 30 años naturalmente la mayoría 80% cumplieron aquí y hoy día están en el cielo. Pero quedan unos 2 Jimmy Meyer y José Leo son cortes, por ejemplo. Yo quisiera que ellos se den cuenta más directamente de lo que ha hecho esa fundación que ellos contribuyeron a formar. Serían justo. en todo caso, lo más importante quería decir que me siento muy orgulloso de haber promovido esta entidad y muy orgulloso de lo que ha hecho y de lo que está haciendo con tanta propiedad y con tanta dedicación. un gran felicitación a todos estos compañeros de trabajo, a todo este equipo formidable que trabaja y compartir. Obviamente celebro muchísimo que la fundación esté trabajando con desarrollo con las entidades del gobierno que están encargadas de manejar estos temas con seguridad. Esas alianzas son muy productivas pero tenemos que trabajar con un hijo de compartir con el banco con nuestro banco que tiene los mismos objetivos crear empleo a través del apoyo a los que quieren ser empresarios y no han podido y sobre todo a los que están comenzando a ser empresarios inclusive a los que ya lo son. Todo comentábamos hace un momento esas empresas las micros y las medias representan el 40% del ingreso del país y cerca del 80% del empleo total. Por eso me parece muy importante esas alianzas y poner en marcha como una rueda nuestra a Banco Partido. Pero bueno quería hablar dos minutos y creo que ya son como cinco. Muchas gracias por esta alianza. Muchas gracias. Gracias. Bueno, aquí tengo mi lista y para que podamos hablar todos tiene que ser muy breve Alfredo. Alfredo Sarmiento. Muchas gracias. Yo lo que antes quiero agradecer pues la la invitación acá y compartir tanto por los 35 años como por la posibilidad de discutir estos puntos que son muy importantes. Además yo quisiera felicitar lo que han hecho tanto FEDESARROYO como lo que está haciendo la ACMP porque por una razón están tratando de seguir las experiencias y reflexionar sobre la experiencia para encontrar las cosas buenas y malas. Creo que es una cosa importante en Colombia tratar de evitar los mitos urbanos y para eso diría dos mitos urbanos que sin embargo dijeron que el estar en SISBEN o algo así hace que la gente no trabaje pura paja eso no tiene ninguna eficiencia no ha sido mostrado y no ha sido investigado y las investigaciones están al revés y segundo con las cosas de los mitos urbanos el pensar hay una cuestión con el y yo quiero insistir al ver uno la educación promedio que ustedes presentan es la misma del país lo que quiere decir es que los tipos que se están insertando son simplemente el promedio del país y ahí viene la segunda reflexión lo que hay que hacer de educación primero no es el sector educativo no es por el sector educativo que uno se educa la educación es mucho más seria que eso hay que trabajar con toda la sociedad y uno diría que lo que está más enfermo psicológicamente es todo el país y que deberían tener acciones para todo el país porque si no nunca se va a integrar la gente el tercer punto el diseño el dinero es decir el darle dinero a una persona pues ya Burguiñón y un poco gente ha dicho es ineficiente si usted no logra acceder a activos entonces el problema no es que yo le dé zanahoria y garrote eso es un problema de los economistas pensar que cualquier problema antes de saber siquiera cuál es lo que hay que dar es motivos positivos y motivos negativos no, existe otra vaina que se llaman instituciones y si usted no cambia las instituciones no basta con dar incentivos positivos o negativos a la gente entonces ese es otro problema hay que mirar cuáles son las instituciones nosotros no somos respetuosos de la ley puede que la tengamos debajo de la cama pero no somos respetuosos de la ley y eso hay que crearlo hay que formarlo también es decir, no solo las motivaciones sino también las instituciones y la otra parte es que ah no, el otro mito que te quería decir de eso de que el tiempo cuando uno sale del colegio el tener menos tiempo es lo que produce los problemas de calidad eso también es paja cuando se hizo esas cuestiones de hacer dos jornadas la matrícula creció mucho menos que en los 20 años anteriores y no hay un solo estudio que muestre que eso tuvo algún efecto sobre calidad no hay ni una evidencia el problema es que si uno sale a la selva es mejor que no salga pero la verdadera razón lo que hay que buscar es como tomamos actividades que le permitan al tipo formarse no solo en las cosas de conocimiento sino en otras cosas con eso es todo gracias bueno, muchísimas gracias que coste que aquí hay libertad de expresión Marieta bueno, muy buenos días agradezco la invitación y el documento que ustedes han elaborado y socializado como tengo muy poco tiempo solamente me voy a concentrar en algunos aspectos mandaré mis observaciones por escrito lo primero que tendría que decir es hablo como educadora como educadora de una universidad pública donde he vivido el proceso de la desmovilización y la vinculación de estudiantes al sector educativo pero también en condición de investigadora en el tema de educación y conflicto armado y lo primero que yo preguntaría al equipo que está haciendo el trabajo es que están entendiendo por educación creo que hay una gran ausencia de una discusión alrededor de de qué es lo que ustedes llaman educar porque he escuchado o leí varias formas de comprensión de un campo que bueno que tiene una larga trayectoria no tendría que ponerme aquí a hacer sustentaciones de esa naturaleza pero educar es aprender a hacer dicen en algunos momentos educar es para el mundo laboral invito a que el documento haga claridad acerca de qué es educar y qué sería educar a una población que tiene capacidades considero que eso no está en el documento en el documento se habla más de cuáles serían esas habilidades que nosotros necesitamos que los desmovilizados tengan yo diría cuáles son las capacidades que tienen sobre las cuales nosotros tendríamos que generar oportunidades son las capacidades de ser y hacer para finalizar diría que partimos de muchos estigmas y estereotipos sobre el tema de educación que invitaría para que ustedes los revisaran creo que es un documento que hay que acompañar no es una no tengo una actitud de constructiva sino de acompañamiento y entre esos quisiera nombrar los siguientes estigmas uno preguntarse que ya lo señalé por las habilidades y no por las capacidades dos me parece que hay que revisar esa idea de la de la tasa de inactividad los desmovilizados no tienen sueños por favor creo que es un estigma y un estereotipo que que es una revictimización o sea invitaría a que miraran eso que se está llamando la tasa de inactividad no tienen sueños la otra propuesta que haría para que revisáramos es esto que se ha llamado las habilidades blandas si las emociones si la capacidad de soñar un mundo distinto la idea de un buen vivir y una vida digna se llaman habilidades blandas por favor invitaría que revisáramos si las emociones tienen el lugar de una vinculación con la vida política o si las emociones quedan en la espera de la vida íntima o hacen parte precisamente de esos estigmas y estereotipos que tenemos sobre este tema muchas gracias Marieta le doy la palabra a Eduardo Aldana gracias Rafael y muy agradecido por esta invitación al desayuno me ha permitido oír diferentes puntos de vista entonces me voy a atrever a insistir en uno que es el mío por mucho tiempo fui consultor miembro de comisiones hice cantidades de recomendaciones por mi parte de muchos grupos estudios como este pero es lo que yo hacía desde la universidad pero un día llegué a la conclusión que eso servía muy poquito que todas las recomendaciones por ejemplo la mágica de la misión de ciencia de educación y desarrollo rodeada de la magia de Gabriel García Márquez que la hizo famosa de eso ¿qué pasó? entonces decidí que en lugar de estar haciendo eso me iba a ir a trabajar en pequeño en hacer alguna cosita y me regresé a mi pueblo purificación de una manera más intensa los últimos 15 años he estado en un proyecto de crear una institución que responda a esa situación es una institución que se preocupa por ofrecer amplias oportunidades de educación a los jóvenes por ofrecer oportunidades de trabajo productivo digno de crear desarrollo empresarial y de construir la capacidad local para resolver sus propios problemas no hemos hecho mucho porque los recursos son muy escasos en la provincia aquí hablamos mucho de equidad de equidad territorial y regional pero los recursos siempre se invierten en las capitales y cuando se hacen recomendaciones son personas de las capitales los que van a resolver los problemas de la provincia yo he encontrado a mis alumnos dándome clases de planificación estratégica en purificación cuando ese ha sido el tema que yo abordé hace muchos años pero yo ahora lo veo desde allá una de las cosas que hemos estado haciendo hace ya un buen tiempo es cuánta es la gente que en el Tolima no está recibiendo una educación apropiada para este siglo hay 132 mil jóvenes entre 17 y 21 años de esos la matrícula en instituciones possecundarias es de unos 45 mil pero si uno quita esos 45 mil los que no están recibiendo ninguna cosa que es una información mala a distancia sin profesores sin recursos sin todas las cuestiones le quedan unos 22 mil que más o menos están recibiendo algo de buena educación SENA Universidad de Tolima Universidad de Ibagué y un par de cositas más entonces quitémosle quitémosle a esos 132 mil 22 mil quedan 110 mil jóvenes que no están siendo educados para este momento si aumentamos dos quinquenios más hasta 31 años y de 17 a 31 me da 300 mil jóvenes en el Tolima ¿cuál es el pie de fuerza de la FARC en el Tolima? si hago esas cuentas para Colombia me da 8 millones de jóvenes mil veces el pie de fuerza de la FARC por eso acepté muy complacido su afirmación que hay que actuar con todos porque aquí quiero hacer justicia a un compatriota cantautor Rodrigo Silva que hace muchos años dijo con todas en la paz menos conmigo ¿será porque soy muy pobre o porque soy campesino? yo creo que esto hay que actuar con todos ética y moralmente es mejor lo estamos diseñando allá en el Tolima poco a poco esta institución ya quiere romper con muchos con muchos so firmas que hay afirmaciones falsas por ejemplo que el mejor escenario de aprendizaje es el salón de clase ¿quién ha dicho eso? ¿quién ha probado eso? estamos probando con otros por ejemplo la educación en el la mitad del tiempo o menos de la mitad no, la mitad del tiempo en el salón de clase y la mitad trabajando en las parcelas para tratar de convertir esas parcelas en pequeñas fábricas agroindustriales y acompañados de tutores que los puedan ayudar eso cambia las cosas de manera que mi gran petición es volvámoslo solo a la provincia tenemos que empezar por crear instituciones allá que puedan hacer las cosas si las pensamos resolver desde aquí no las vamos a resolver gastamos una gran cantidad de esfuerzo se llega allá se dan los recursos eso funciona por un ratico y no sirve para nada de manera que mi recomendación también a mis amigos de Desarrollo es después de esto hagan un experimento piloto en algún sitio con sus recomendaciones y muéstrenos que si funciona muchas gracias muchas gracias para todos sobre todo los más jóvenes que predominan acá Eduardo Aldana fue gobernador del Tolima el rector de la Universidad de Los Andes y quiero decirles que mientras era rector era profesor cuchillísima de econometría además me acuerdo fui su alumno creador del instituto SER y esto que está diciendo hay que tomarlo muy en cuenta somos muy bogotanos cuando hablamos de procesos de paz y tenemos que ir a las regiones Oscar rapidísimo buenos días mi nombre es Oscar Escobar estoy acá en representación de la senadora Claudia López quien se excusa porque se encuentra por fuera de la ciudad pero agradece muchísimo esta invitación porque definitivamente son dos temas claves de nuestra agenda política es el tema de educación y el tema de paz lo que ella me ha pedido transmitir son dos mensajes claves primero la magnitud el documento habla de más o menos 6 mil 7 mil hombres alzados en armas de las FARC que son las cuentas de inteligencia militar esos son cuanteos de fusiles no obstante los procesos internacionales nos muestran que por cada hombre alzado en armas hay entre 2 y 5 personas de redes de apoyo en logística etcétera esas personas se van a desmovilizar por lo tanto estamos hablando de 20 mil 40 mil personas 40 mil personas y el segundo mensaje es este es la inmediatez estamos hablando de que vamos a firmar un proceso en marzo de un posible CSE bilateral en diciembre que tendría que tener una concentración y lo que uno ve desde el congreso es que a la agencia colombiana de reintegración se le reduce el presupuesto 1% ni siquiera se le asigna el presupuesto adicional que debería tener para atender estos nuevos desmovilizados entonces ese es el mensaje que traemos muchas gracias bueno le doy la palabra a Lina Arbeláez nuestra subgerente ¿no quieres hablar? yo tengo un tema para FEDESARROYO porque ha hecho una insistencia muy grande en el tema de formación pero nunca se habla de formación pertinente y aquí sí ya hago una llamada también Joshua al Ministerio del Trabajo para un análisis de perspectiva laboral para dónde va el país y en ese orden de ideas en qué se debería estar formando a los desmovilizados víctimas del conflicto armado y demás personas y ahí coincido contigo en que se toman 50 cursos del SENA y salen para engrosar las tasas de desempleo del país porque no están formándose para lo que está demandando el sector productivo y también un tema para Marieta yo creo que cuando se habla de habilidades blandas no es del tema de sentimientos habilidades blandas ha sido desarrollado por el Banco Mundial y otras entidades que hablan sobre capacidades de resolución de conflictos capacidad de hablar de dialogar de otro tipo de cosas que son importantísimas para la inserción en el mercado laboral muchas gracias muchas gracias bueno Laura Barragán si son socio emocionales o perdón me cogieron en otra conversación muchas gracias vengo en nombre del Ministerio de Educación y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para los que están desactualizados en mi recién estrenado puesto de asesora para la Paz y la Reconciliación del Ministerio de Educación Nacional en nombre de ambas instituciones quiero agradecerles porque es el estilo de debate que necesitamos como sector sabemos que trasciende el sector en cierta medida pero que como sector también vamos a tener que enfrentar muchas dificultades más que referirme a puntos específicos de alguna de las tres charlas quiero invitarlos a que nos acompañen en el reto porque realmente trasciende incluso lo que hablamos hoy y eso que hoy hablamos de muchísimas cosas y quiero mostrarles algunos de esos retos adicionales que nos quedan por ejemplo a menudo se tiende a reducir al qué y no al cómo entonces ¿qué hacemos? modelos educativos flexibles de alfabetización llevemos a los digamos a hacer educación formal llevemos las jornadas nocturnas pero no nos enfocamos en el cómo formar esos formadores va a ser vital porque una cosa y para cualquiera que ha estado una jornada nocturna y los invito si no lo han estado yo visité muchas jornadas nocturnas en el proceso de reincorporación de los paramilitares esos son espacios donde se construyen la paz y son unos espacios deplorables van los maestros peor formados con mayores prejuicios en condiciones nefastas desde infraestructura hasta contenidos entonces el cómo tiene que pesar tanto como el qué y eso es responsabilidad nuestra en términos de habilidades blandas según la literatura soft skills o socio emocionales o ciudadanas que es otro debate en el que no me quiero meter un reto que tenemos ligado a lo que ustedes decían es tener indicadores reales para medirlo eso es muy costoso medir habilidades blandas no es como hacer una prueba de entrada a saber o una prueba ser de las de distrito es muy costoso pero tenemos que empezar a hacerlo como país creo que para aquellos que ya conocen los acuerdos el reto que son los bienes muy grande en términos sobre todo de estrategias diferenciales como bien anunciaron esto va a tener un nivel nuevo de ruralidad jamás visto en procesos que buscamos de cerca nosotros como ministerio estamos empezando a pensar en alternativas novedosas pero ya existentes como los internados y el papel que por ejemplo los internados rurales van a tener que tener en este proceso de reincorporación pero los acuerdos también nos exigen y si ven por ejemplo el acuerdo 1 aunque sé Joshua que nada está acordado hasta que todo está acordado tenemos que basarnos en lo que ya está público formación diferencial para mujeres y tenemos que entender que nuestra tentación a favorecer la formación profesional puede ser un sesgo experiencias como la de los microcréditos para madres cabezas de familia han sido muy exitosos en otros países y eso es una cuestión vocacional o sea ni siquiera es un técnico tecnológico entonces como hacemos para pensar también en nuevos esquemas diferenciales tanto para mujeres para ruralidad como para algo que se mencionó brevemente y son los hijos de estos jóvenes como hacemos desde la primera infancia desde la atención integral para asumir estos retos que nos va a traer el posconflicto y ya para dos cositas para acabar Rafael perdón algo que no se ha mencionado y que ya el ministerio ha empezado a pensar en conjunto con el ministerio de defensa es también que vamos a hacer con los soldados y con los policías porque aunque el término reincorporación y no quiero decirlo tiene sus complicaciones teóricas aquí también vamos a tener otra parte de la fuerza armada que ya está pensando cómo va a formar a sus soldados y por último que no atañe a la conversación de hoy pero ojalá tanto FEDESARROYO como la Fundación Compartir nos puedan ayudar todo el proceso de reincorporación también trasciende a los desvinculados o desmovilizados incluye a toda la sociedad que los va a recibir y no solo a los empresarios incluye a un colegio en una misma aula donde vamos a poder tener víctimas y victimarios o ambos incluye a un docente que está tan ideologizado como cualquiera de nosotros o no tan ideologizado como cualquiera de nosotros y no podemos desconocer esos procesos masivos que van más allá de la formación con los desmovilizados pero de nuevo estos son solo algunos de los retos los invito a que lean los acuerdos porque el plan especial de educación rural por ejemplo que tenemos que como sector hacer va a necesitar la ayuda de todos pero muchísimas gracias porque son espacios como estos los que nos van a ayudar Laura muchísimas gracias para todos cualquiera puede tomarse la molestia de escribir media página la envían al siguiente correo les doy el mío rorduz arroba fundacion compartir punto rg la publicamos inmediatamente cualquier opinión todos quisiéramos hablar porque es un tema apasionante pero si seguimos hablando terminaría esto en un almuerzo de trabajo cierto entonces Jesús Mejía voy a dar la palabra Susana y nuestra presidente cierra finalmente muy buenos días gracias al analizar este tema tan importante yo dirijo mi mirada basada en experiencias de la fundación compartir de la fundación empresarios por la educación y de otras experiencias que he tenido es una invitación a la agencia de la reconciliación a que dirija la mirada a los rectores son las personas que han tenido en sus manos a muchos de esos chicos que están hoy en las armas y van a tener de nuevo en sus manos a ellos para ver cómo les ayudan a ser mejores personas en una sociedad más pacífica estoy seguro de que esos rectores de la zona rural o de las zonas urbanas a donde llegan esas personas de las capitales tienen mucho que aportar al análisis que haga la agencia yo pienso que ellos que han tenido que lidiar con esos chicos que han tenido que lidiar con los docentes que están en contacto personal con muchos de ellos tienen mucho que aportar no basta solamente decirles cuál es la política educativa nacional y cuáles son los énfasis que hay que hacer sino que escucharlos cómo ellos lo han hecho y cómo han tenido éxito puede ser un buen aporte gracias muchas gracias Jesús Susana muy brevemente bueno gracias a todos por los comentarios hemos anotado todo y queremos tener en cuenta para seguir mejorando ese tipo de documentos y este también que podemos hacer modificaciones muchas gracias a los comentarios de Joshua como investigadora siempre y en FEDESARRO siempre tenemos el problema de acceso a datos yo pienso que algo que tenemos que desarrollar y que no es particular de la serie como decía Juan Mauricio es que este tipo de datos de evaluaciones de indicadores sean públicos fáciles de manejar por un ejemplo que está funcionando en este momento aunque los datos no son perfectos es el observatorio del mercado laboral entonces invito también a que estos datos sean públicos para que todos los podamos usar ese es un tema el otro voy a empezar a responder Marieta que entendemos por educación en este momento estamos viendo queríamos hacer como una caracterización de los niveles educativos de las personas y entendemos dos niveles entonces viendo que la mayoría tienen un nivel educativo muy bajo y educativo nos referimos con formar educación formal en cuanto a la caracterización invitamos a que se mire quienes pueden hacer programas técnicos profesionales quienes pueden hacer programas de educación superior que es un porcentaje muy relativamente bajo y que en el documento hablamos que se incentiven y se hagan sobre todo programas de formación para el trabajo que esto ya se está haciendo un poco ahora voy a un tema que hablan de la pertinencia local Lina hablaba de la pertinencia local claro esos programas deben ser pertinentes localmente y es muy difícil decir desde Bogotá que es pertinente localmente entonces el Ministerio de Educación está desarrollando por ejemplo unas alianzas regionales en donde cada por ejemplo yo conozco el de la Universidad del Valle están aliados con las diferentes alcaldías en el Valle y la Universidad del Valle en donde localmente se podrían desarrollar estos programas con pertinencia local porque a nivel nacional es difícil decir exactamente qué programa se debe desarrollar y esto ya se está haciendo desde el Ministerio de Educación en cuanto a otro de los comentarios de Marieta yo creo que ya lo respondieron las habilidades socioemocionales están es una literatura nueva pero están es relacionando como la responsabilidad por ejemplo la amabilidad la estabilidad emocional y ciertos sus factores dentro de esas habilidades están relacionados con el hecho que en la tercera presentación contaban cómo yo puedo tener éxito en el mercado laboral porque llego a tiempo porque me relaciono con mis compañeros porque si estoy en ventas puedo vender tengo empatía con el otro estamos hablando de ese tipo de habilidades que en la literatura se trabaja o como habilidades blandas o como habilidades socioemocionales sobre los comentarios de Claudia López muchas gracias por el comentario es necesario entonces hablar no sólo de las personas que se desmovilizarían sino también de la red de apoyo y de sus familiares y que va a ser un reto muy grande tenemos en este momento más desmovilizados más personas sean desmovilizados que las que se desmovilizarían pero van a ser todas al mismo tiempo entonces esto crea retos muy grandes y yo creo que para terminar yo diría que en el próximo documento de política que estamos escribiendo en este momento vamos a tener en cuenta muchos de estos comentarios es sobre la educación en el posconflicto pero en zonas rurales y vamos a trabajar tanto el tema de modelos de educación flexible para los niños para que logren tener oportunidades en el campo y logremos prevenir la movilización en futuras bandas y no sé criminales y surgen pero también el desarrollo del campo entonces esto nos ayuda mucho a aprender y los invitamos a que podamos hablar si hay personas acá que trabajan en el tema rural que podamos hablar que me puedan contar qué está pasando porque precisamente es muy difícil acceder a la información de forma pública entonces nos gustaría saber qué programas rulares por ejemplo se están desarrollando también en la DSR para que podamos incluirlos en el próximo documento muchas gracias muchas gracias Susana le doy la palabra a la presidenta de la fundación compartir Luisa Gómez gracias Rafael y gracias a todos yo estaba pensando que realmente cuando uno oye estas discusiones debe ir como más atrás más profundo yo creo que lo que estamos hablando estamos hablando es del tema de la calidad de la educación y lo que decía antes el doctor Aldana es un problema es un problema de todos no es solo de los desmovilizados tenemos de verdad que sentarnos a repensar la educación cuál es la educación que queremos para el futuro porque no es solamente la educación de los resentados es la educación de todos estaban hablando una serie de temas que en los colegios de la fundación compartir yo también trabajo con los colegios de alianza educativa son los mismos temas que estamos pensando para los jóvenes de noveno décimo y once cuáles son las competencias que tienen que tener para salir a trabajar cuáles son esas competencias de las que estaban hablando ahora que deben complementar a las competencias académicas todo eso es muy importante yo creo que aquí estamos hablando de un tema mucho más profundo cuál es la educación que necesitamos para el futuro en este país y sobre todo una educación que no tiene que estar concentrada en los colegios como hablaba Alfredo antes y como hablaba Eduardo Aldana es una educación que se da a todo nivel por fuera y por dentro de las escuelas entonces yo los invito a todos a que nos sigan acompañando en estas discusiones van a tener que ser muchas más de las que habíamos planeado yo creo que esto tenemos que moverlo muy rápido plantear nuevos temas el tema de la educación rural nosotros estamos trabajando un proyecto que queremos que sea muy innovador en Cucunuá lo llamamos Misión Cucunuá estamos mirando desde la región con los profesores con los rectores con los padres de familia con todos los involucrados cuál es la educación que ellos quieren cuál es la educación que ellos merecen además porque tenemos que comenzar a pensar en niveles de calidad es decir los que menos han tenido son los que más deben recibir entonces en este momento los vamos a compartir como dice no esta empresa esos conocimientos y esa experiencia y también los invito a FEDESARROYO y a todos a que miremos experiencias exitosas el país tiene muchas experiencias exitosas tanto en el sector rural como en el sector urbano que podemos revisar que podemos innovar está escuela nueva está aulas de paz está el proyecto en purificación son miles yo creo que tenemos que ir a las regiones y buscar esas experiencias bueno a todos muchas gracias y los invitamos a las nuevas discusiones que hagamos muchísimas gracias y estén pendientes del próximo que es muy pronto muy amables a todos por su asistencia gracias y